Hola 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 Hey gente, yo soy Doug Expedio y hoy les voy a hablar de algunas de las cosas que más odio Y hablando de este tema, las cosas que más odio del internet según mi ratita corriendo en una cinta sin fin a la cual llamo cerebro El internet para mi y mi cerebro se divide solamente en dos cosas Ver videos en Youtube y leer telenovelas en Facebook Así que comenzamos hablando primero que nada de las cosas que odio, detesto de Youtube Youtube, antes, que paso Youtube, antes eras como más divertido, más entretenido Mientras fue pasando el tiempo, Youtube se fue convirtiendo en una plataforma más comercial Y es que no es que no esté de acuerdo en que pongan anuncios Pues porque ese es el propósito de algunos Youtubers, llegar a ser partner y que les paguen por sus videos Pero esto ya es una exageración Ok, ya hablando de los Youtubers en si, una de las cosas que odio Y no es que, pues no me gusten del todo porque si me gustan los Locuendos o Locuendos o como sean Porque de hecho yo he hecho, pero hay gente que se pasa haciendo esto que todos los Locuenderos hacen Por ejemplo, hola soy Deus Expedio, la voz hablando, estoy imitándola Lo iba a hacer con Locuendo, pero no, me dio pereza descargar el programa solo para hacer este video Pero lo que quiero que entiendan es que siempre usan un recurso muy utilizado por todos los Locuenderos Es que, hoy les voy a presentar a mi ayudante Y el ayudante de mi ayudante, y el ayudante de mi ayudante O sea, para cada video se crean 10 o 20 personajes para ayudantes O sea, que va a ser un personaje, en que va a ayudar un... Ay Dios, es que me da tanta cólera pensar que existe eso Hay Locuenderos buenos, no estoy diciendo que sean malos Por ejemplo, los Locuendos de Mr. Chincha Chincha son muy buenos, a mi me gustan mucho Pero, o sea, no gasten tanto ese recurso Aparte de otros Locuenderos que se dedican simplemente a decir malas palabras Y pues, ya Youtube tiene mucho de Locuenderos que usan este recurso Ahora bien, los Sub por Sub No estoy ni en contra ni a favor de las personas que usan Sub por Sub A mi no me lo pidan por favor por el amor a Jesucristo Porque yo no voy a hacer Sub por Sub Yo pienso que si alguien se está esforzando Por hacer videos y que de verdad le está echando ganas por hacer videos No va a regalar su Sub... No va a regalar su Suscripción Así de fácil Pues porque obviamente no se va a suscribir a un canal que tiene un video Y que le parece malísimo O sea, en mi caso yo pienso así Yo estoy suscrito a muchos canales Estoy suscrito a varios canales que he descubierto De gente tica que hace vlogs también Pero... Porque veo que son personas que le echan ganas Y que están haciendo lo mismo que uno Y pues la verdad pues me parece bien El hecho de pedir Sub por Sub Es simplemente para llenar un número en la casilla de suscripciones Voy a ver cuánto me queda de grabación En esta tarjeta vamos bien Simplemente para llenar un número en tu casilla de suscripciones Y pues no son personas que van a ver tus videos No son personas que van a comentar tus videos Y pues yo prefiero Les daría el consejo que no hagan esto Y que se ganen los suscriptores pues Porque de verdad sea personas que se suscriben a tu canal Porque les gustan tus videos Y porque estás haciendo las cosas bien ¿Por qué me estoy moviendo tanto? No sé, pues creo que fue porque me tomé una Red Bull Y... Ando un poco acelerado Ok, hablemos de Facebook Oh, Facebook, Facebook También eras tan entretenido antes Llegó un momento en que las personas decidieron que Sería bastante entretenido, bastante diferente Crear interacción con imágenes para sus usuarios Para sus amistades de Facebook Ahí fue donde surgieron los memes Los memes fue un gran invento Me gustan mucho los memes Pero odio las personas que te etiquetan en una foto Que ni siquiera aparece Solo para que la vean Y no solo eso Sino que lo hacen una, otra y otra Y otra vez Aparte Las personas que suben imágenes Porque últimamente hay una nueva moda Que es Que... Estoy viendo cuánto me queda de grabación Que... Les gusta como tener muchos likes en sus fotos Entonces suben fotos simplemente por la adicción a tener muchos likes Como por ejemplo Si crees en Jesucristo Dale like a esta foto Si quieres salvar a los niños somalianos de África Que están muriendo de cáncer y son huérfanos Dale like a esta foto O sea Para que jugar con los sentimientos de las personas O sea Eso es muy bajo Mencionar la religión Mencionar a Dios En una imagen Me parece muy bajo Simplemente para tener likes O sea Yo creo en Dios Y no tengo necesidad de De hacer esas estupideces Simplemente para Demostrarle a alguien que creo en Dios Y... La verdad No me gustan mucho esos tipos de imágenes Y pues Cambiemos de tema mejor Ok Otra cosa que odio últimamente me pasó Es que te vayas a unas fiestas Te montes en un toro mecánico Que un amigo te grabe en video Y que cuando tú veas ese video Te des cuenta De tres cosas Estás más gordo de lo que en realidad pensabas Número dos Los 5.75 segundos Que en realidad Creíste que montaste el toro En realidad viendo el video Te diste cuenta que solamente fueron dos segundos Y número tres ¿Enseñaste cosas de tu cuerpo Que no querías enseñar? Mejor veamos este video para que ustedes entiendan Otra de las cosas que odio Son los programas de cocina ¿Por qué? Pues Vean este video que voy a hacer a continuación Y entenderán Y si no entienden pues No sé De qué forma entenderían Hola gente Estamos en la cocina Del tío Chencho Y hoy vamos a hacer Un arroz cantonés Como el que hace el chino Los ingredientes Estarán pasando En la pantalla De sus televisores Porque no tenemos El suficiente tiempo Ya que este programa Es en vivo Ok Lo primero que vamos a hacer Es agarrar todos los ingredientes Los picamos bien Bien picados Todos los ingredientes Bastante higiénico Todo Picamos todo muy pero muy bien Y lo ponemos en un recipiente Todos los ingredientes de esta receta Ponemos el arroz Ponemos el agua Y ponemos Un poquito de sal La mezcla que tienen que hacer Le tiene que quedar Algo así Es opcional Ponerle carne de gato Ustedes saben Que la carne de gato Es esencial En todo arroz cantonés Pero en este caso No les voy a poner Carne de gato Porque El gato Que le vamos a poner Es un poco cochino Y juega con su comida No les voy a poner ¡Suscríbete! Bueno, y otra de las cosas que también me resultan bastante difíciles de hacer y que odio Es arreglar mi cuarto Básicamente, bueno, no por el hecho de arreglarlo Sino que básicamente porque pasa esto Bueno, al fin tengo tiempo libre y creo que me voy a poner a arreglar este cuarto Me manchó el techo Bueno, no importa, me voy a poner a arreglar Ay, bueno, creo que esto aquí Creo que... ¡Oh, un cubo Rubik! Hace mucho tiempo no lo vi Mierda, te es armo A botar basura Esto es el otro Esto se bota 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 Una cuchara vamos a hacer que está aquí ¡Oh, un rayo! Sería mucho más fácil si las cosas fueran así ¡Ay, qué pereza! Tengo que arreglar mi cuarto Bueno, no hay problema, eso se soluciona fácil Cuarto, arreglate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hagan eso en casa. No olvides suscribirte a este canal, solo da click sobre mi, anda dale click, vamos que estás esperando.